Música Música Es un vigilante, saludando, es un saludoso seminario, que se vengan desde aquí, desde México, hasta México, nada más. Vamos a ver con todos los sonidos que están por ahí. Trabajando duro, patrón de los DJs, ahí, patrón de los DJs, ahí, patrón de los DJs, ahí, patrón de los DJs. Hagan sus saludos a los DJs, bienvenidos a estos eventos, esta noche, sus servidores, los padres DJs, también en potencia. Claro que sí. Les quiero darles gracias, por invitarme a aquel coche de su familia, saludando a los que se lleva, saludando a los recién pasados. Claro que sí, muchas gracias, el Gonzalo es DJ y nos seguimos mirando. Bye, bye.